Por orden del señor Director Nacional de Planeamiento y Operaciones del Comando General, las vías se van a cerrar a partir de las cero horas del día jueves. Todas las vías en sí se van a cerrar la terminal de buses a partir de las cero horas del día jueves. La vía se va a cerrar, a ver, las vías se van a cerrar a partir de las cero, la terminal de buses se cierra a partir de las cero horas del día jueves. Una vez que pase, llegue el Dakar acá a la ciudad de La Paz, se van a habilitar las vías el día viernes, se va a abrir la terminal y se cierran las vías a la terminal de buses a partir de las cero horas del día sábado. Las acciones que vamos a cumplir son de seguridad vial, auxilio y evacuación, seguridad ciudadana a todos los que están inmersos en la competencia, a las personas que vienen de turismo a nuestra ciudad de La Paz y a la población en general.